Hola gente, sigo cagado, pero vamos ahora con el rol de Heroine X, a ver, vamos a ver que carajo sale Eh, no pienso rolear más por esto, me quedaré sin la sed de carna, valió verga Vamos con esto, ahí va, 3, 2, Dolores, 1, ya No cargo nada, me cago de mierda Ya empezamos mal Eh, bueno, no me alegra cuando hago tiradas de este tipo Esta C Otra C Por favor, dame la C que necesito o que quiero, por lo menos, que las vengo viendo con amor La de Tamao y la de Kazakonku Saber Bueno, ya lo tengo en el P5 de video y verga y es algo, algo es algo A ver Otro Servant y... Saber de vuelta y hace... Eh, bueno Fergus 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 Otro más Ceiba Otro Vendiviere Otro Servant Ya estoy bien, ya estoy acostumbrado a ver ese nuevo efecto como de espuma arcoiris Así que si no sale, ya sé que no sale nada Bueno, ya tengo una C más, con eso puedo aumentar el drop Otro Servant Seiba Otro Servant Yeah No ha salido una mierda Una mierda no ha salido Vamos con la segunda tirada Con esto ya me doy por cerrado ya Con esto ya me doy por cerrado ya La carta Se me hace que voy a tirar mañana a este paso Vamos 3 Mejor el drop, no me quejo Vamos bien Ay Dios Creo que es la mala onda que tengo actualmente por la enfermedad lo que me está ausentando las cosas Otra vez Otra vez Voy a cerrar los ojos Voy a empezar a persinarme Me hago la cruz Sé que me ha salido ese guante de porquería No lo voy a ignorar Seiba Ay Dios Caca No sé No sé Mordred Mordred Algo Dame Me quedo sin batería Otro Seiba Cierto que aquí salen solo Seibas Saban Basura Con trastorno psicológico bipolar Hay otra Ya Ya meten Ya meten No me gusta tanto el plata Creo que no voy a tirar más aquí Quiero las 12 pero no sé si lo valen Solo por querer por tenerlas ya no vale Me queda una triste tirada 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 La próxima tirada. Porque estoy fe loco. Ah, Kaken sí. Muy bien. Sale tirada en tres. En dos. A ver, aguanta. Chupando energía de toda la gente. Suerte. Le corto la energía a Neuromaper. Y empezamos a combinar un poquitito. Tirada. Ya. Está cargando. Eso es bueno. No cargo mucho. Eso es malo. Estamos muy escasas. 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 La Heroinex no importa. No me importa casi nada. Me encanta que coma hermen con la segunda equipera. Dame, 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 dame algo, dame algo. Por favor, dame la sed, que te pido nada más Ya me siento loco, no sé qué decir La fiebre y la pastilla me está afectando más Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Otro se iba de mierda César, por favor, haz ejercicio Entró la desesperación ya ¡Vamos, la sed! ¡Sí! Ahora, la de Tamamo, y con eso cerramos La de Tamamo, dame la de Tamamo Dame la de Tamamo Es la sed de Tamamo Waifu Dame la de Tamamo, dame la de Tamamo De Tamamo No, ya está, con eso creo que ya me sale todo Pero bueno, vale En unos días tengo los 30 cuarzos de los 50 días, así que bueno No voy a rolear en Córdoba, creo, ahora que viajo Aunque, no sé, podría ser Otra sed de basuras Basuras Solamente porque ya la tengo brinquedas por dos No sé por qué hablo como Indus Otra vez, bien Ahora, dame una de Tamamo Jijiji Una más Y no jodemos más Saiba César Ah, bueno, fue Igual Dos de las descasas, ya basta Acapa que me salen un yolo a la otra Ahí está Gracias por ver Miren esta sal y después contemplen Nos vemos Seguramente en otro video O en un directo después del viernes, así que Bye bye ¡Gracias!